Nos ubicamos en 24 de septiembre al 600 en este negocio de venta de artículos electrónicos. Es la tarde del miércoles 7 de diciembre, cuando una niña de apenas 7 años ingresa acompañada por personas mayores, entre ellas esta mujer que se ubica a su lado. Todo parece indicar que se sientan a esperar el turno de ser atendidas, pero no. Comienzan una serie de indicaciones sobre la pequeña para que robe una caja que en su interior tendría una tablet. La menor le hace caso y se retira. Todo quedó captado por las cámaras de seguridad. Yo estaba atendiendo a un señor, acá donde estaba un parado, yo estaba vendiendo una tablet. Primero ella la atienda el señor de la tablet y deja abierto ahí la vidriera. Y adelante ahí tenemos todas las tablets. Y cada tablet tiene su caja. Y quedó abierto eso. Y mientras yo vendía al señor, le anotaba. Y ahí pasó que no la vi a la chiquita porque era una chiquita, no se lo veía. Y hizo así la mano para atrás y sacó la caja, pensando que era la tablet completa y bueno. ¿Se lo ve con la garza en la bolsa? Claro. Yo no vi toda esa acción, digamos. Yo vi cuando ya me fui al otro mueble que al otro vidriera a buscar el flickover que se llama paratablen. Y ahí veo que estaba abierto eso. Yo le digo, Celeste, por favor, cerrala. Y esta señora que le estaba atendiendo justito era una de las que andaban con él, eran tres en total. El propietario del lugar no se dio cuenta de inmediato de lo ocurrido. Chequeando la cámara de seguridad se dio cuenta del faltante de la caja que afortunadamente en ese momento estaba vacía. Según relató, no es la primera vez que sufren este tipo de robos, aunque nunca ocurrió algo así, con una menor de edad protagonista del hecho. La chica esta que estaba sentada le hacía, que digamos, la obligaba, la obligaba. La chiquita no quería, tenía siete años, se ve que era muy chica. Se ve y la mandaba, y la mandaba, y la mandaba que lo robe. Sí. Una situación lamentable. Sí, lamentablemente, no son nerviosos, digamos, porque era una causa de trabajo. Imagínense si se llevaban las otras tablas, tenía toda la tranquilidad de llevarse todas las tablas. Gracias.